y arranca la marcha del parque la bandera en la ciudad de cali hoy en el día número 8 el paro nacional en colombia si lo decimos pero la gente va acomodando ella está por la calle quinta antiguo camino real y ya se prepara pues la marcha que va hasta el campo pasando por la clínica sebastián de vela alcarza donde está el joven herido el marco del toque de queda acá en la ciudad de cali un proyectil casi lo mata y hoy se le va a hacer pues una visita a este joven cali morido la que está en la clínica se va a tener sí, lo voy a decir y te lo ocuparon un momento podemos decir que hay un promedio de unas 1500 personas acá no te le calculamos 1500 por ahí Bien rica que está en la mesa. Ya queda totalmente atapurado la calle Chimicá. Y la calle Chimicá. Compartón Pestón. Compartón Pestón. Bien rica que está en la mesa. ¿Tenemos desde la mesa? ¡Qué rica como segunda, Coy! Compartón Pestón. ¡Qué rica! Bueno, los de Amaritán llegan acá, son pendientes, porque guardan a tu mano. ¡Unida es a la voz! ¡El pueblo está de rato! ¡Unida es a la voz! ¡El pueblo está de rato! ¡UEGOBIERNO, HIJUEPUTA! ¡UEGOBIERNO, HIJUEPUTA! ¡UEGOBIERNO, HIJUEPUTA! ¡Viva el palco! ¡Viva el palco! ¡Viva el palco!